Bienvenidos a Cipro Show y esto será el video más serio que he hecho en mi puta vida aquí en YouTube Como te pudiste dar cuenta en el título del video, si exactamente, yo sufrí de bullying Yo sé que algunas personas le van a dar no me gusta al video porque van a decir Ah, lo que pasa es que la gente que sufre bullying es estúpida de la cabeza, tiene un cerebro tan pequeño Tú no puedes asegurar absolutamente nada de eso si no has vivido el bullying Muchos nos acostumbramos a las críticas, una cosa es la crítica, otra cosa son las bromas pesaditas Y otra cosa es que te acosen diariamente hasta llevarte la decisión de quererte quitar la vida Así que si tú estás pasando por esto, te recomiendo que te quedes en este video Yo sé que no soy un influencer y que lo que te voy a decir te va a valer madre Pero igual una cosita pequeña por lo menos te va a quedar en la cabeza Fue hace unos años atrás, aquí en El Salvador en mi país, cuando tú estudias existen tres niveles de estudio ¿Por qué me pica tanto la oreja? Yo creo que en otros países, corrígeme abajo, es primaria y luego pasos secundaria Aquí en El Salvador pasas de tercer ciclo a bachillerato Para que comprenan un poco mejor el panorama y lo que se viene, yo soy hijo único Así que en aquel entonces yo no podía tomar decisiones tan extremas como algunas personas Para que me entiendan mejor, mis papás querían que yo fuera una copia Bueno, exactamente mi papá quería que fuera una copia de lo que fue Y si es posible, mejor Yo siempre había estudiado en el mismo colegio desde kinder hasta noveno grado Y yo quería continuar en ese colegio, mi secundaria o bachillerato Cosa que mi padre no estaba de acuerdo Él salió de un colegio muy reconocido aquí en El Salvador Con unas calificaciones, uuuh, elevadas Entonces mi padre dijo Yo no voy a ir a estudiar al mismo colegio donde yo fui Fue algo muy perturbador como diría Tross Porque yo quería continuar en el colegio donde estaba Pero quien pagaba la escuela era mi papá Recuerdo muy bien que lo primero que hice como hijo único es salir corriendo a decirle a mi mamá Madre, yo no quiero ir a estudiar en ese colegio Mi mamá me dijo Dile a tu padre Y pido de mi padre y me dijo Por más que diga tu mamá, vas a ir ahí Luego pido de mi madre y le dije Mi mamá dice que no Bien, pusimos en un juego durante una semana Pasé llorando Yo pues sentía que algo mal iba a salir Pero luego mis amigos del colegio anterior y parte de mi familia me decía Debes de conocer gente nueva Debes de abrirte Así dijeron a mi prima y mire a los nueve meses El resultado debe ser abierto De la mano con mi papá fui a conocer el colegio La verdad que la mitad de mi estaba de acuerdo Y la otra mitad estaba en desacuerdo Es decir, iba bipolar Iba llorando de un lado y riendo del otro Cuando llegué al colegio y vi las instalaciones dije Por Dios que bonito, me agrada Aquí voy a vivir miles de aventuras Me van a encontrar droga en mi bolso Me voy a enamorar de mi maestra Para no ser largos del cuento Entre llorar y decir Ok, así pasamos el proceso de inscripción Porque tú tienes que hacer un examen Para inscribirte a ese colegio Y solo las personas con las mejores calificaciones Quedan ahí Y yo que creo Yo creo que esta etapa de la secundaria O bachillerato Es una etapa muy importante en la vida de un joven Porque ahí es donde formas lazos más fuertes De amistad Donde formas oportunidades Donde vives muchas aventuras Pero para mi Eso no fue así Se llegó el primer día de clases Y esto parecía un comercial de Nestlé O de algún producto familiar Oh madre, estoy tan contento De mi primer día de clase Hijo, por Dios Yo soy tan orgullosa de ti Y mi padre dormido Entraba a las 6.30 de la mañana Yo jamás había entrado tan temprano Entraba a las 6.30 de la mañana A las 12 del mediodía Era mi almuerzo A las 2 de la tarde Tenía que volver a entrar Para luego salir a las 5 de la tarde Es como un sistema agringado Un sistema como Estados Unidos Que tú entras a las 8 Y sales a las 3 Es decir, iba a pasar todo el puto día Metido en esa institución En ese colegio Y yo dije Por Dios Va a ser mi segundo hogar Va a ser mi segunda familia Iba muy contento Yo con mi bolsón saltando Y mis dos colas Que me había hecho mi madre Estando en el colegio Me despedí de mi madre Y dije Adiós mamá ¿Te puedes ir? Ya tenía mi primer día de clases Y da la casualidad que Era un sistema tan extraño Que no tocabas con las mismas personas Yo tenía mi horario impreso Muy bonito En mi cuaderno Y ya tenía mi primera clase Matemáticas Tanto que amo la matemática Al llegar ahí Todo el mundo Se me quedaba viendo extraño Dentro de mi salón Estaban aproximadamente 40 personas Y de las 40 personas Solo habían 2 Que se acercaron A platicar conmigo Las otras 38 Se me quedaban viendo Muy extraño Para rematar todo Entró la maestra de matemáticas Y también me empezó A ver de una forma extraña Y surgió La típica actividad Del primer día de clases Se ponen de pie Y me dicen De que colegio Vienen los nuevos Yo era el único nuevo Así que me tocó parar Y decir Buenos días compañeros Hermanos Sangres Chicanos Vamos a ser together siempre Vamos a ser más que hermanos Vamos a ser brother De ahora en adelante Hasta ahí todo normal Yo dije Bueno es lógico Que un nuevo Llegue a un colegio Y todo el mundo Lo vea como un bicho extraño Pero las cosas Empeoraron Día con día Y de repente Llega uno Y me empuja Y me dice Tú eres el hijo de Apeí total Y yo Si soy yo Y vas a salir igual De nerd Vas a salir igual De yo-yo De teto Como ustedes Le quieran llamar Y yo No lo sé Para eso estoy estudiando Para ver si no soy estúpido No soy burro Y lo primero que me dijo fue ¡Bien chiquito! Aquí no estás en tu castillo Así que el burguesito Te lo vas quitando Sí Ya nos dimos cuenta Que vienes con ínfulas De agrandado ¡Excuse me! Y yo en mi mente Pero si no he hablado No me han dado la oportunidad De hablar Cuando lo hice Se burlaron Y me miraron mal Estás advertido Aquí no eres más que nadie Está bien No quiero tener problemas Con nadie Y mucho menos el segundo día De clases A los días Esas bromitas Se convirtieron En algo más pesado Yo creo que hay que saber Diferenciar entre una broma Y un acoso Y lo que yo empecé a sufrir Al cuarto, quinto día Era un acoso Pero era un acoso Nivel Dios Con Goku Elevado al Ki Elevado al Fuá Para decirte que yo no podía Estudiar en los pasillos Porque me pasaban Arrojando patadas E incluso me pasaban Escupiendo en el cuaderno Lo peor de todo esto Es que está bien Que algunas personas De tu salón Te hagan bromas No les caigas bien Pero esto se salió de control Porque llegó un punto Al mes exactamente Que todo el colegio Aunque tú no lo creas Todo el colegio Comenzó a hacerme Bully Es algo triste Y solo de recordar Me dan ganas de llorar Porque Tú vas con las mejores Intenciones A un lugar Para ser amigos Y tú te preguntas ¿Por qué se comportan De una manera tan cruel Contigo Si tú no has hecho Nada malo? Y eso se lo preguntaba Siempre a las dos personas Que me hablaban Porque de todo el colegio Solamente dos personas Me hablaban Lo peor de todo esto Es que la mayoría De profesores También decían Bully No sé qué pasaba A lo largo pasaba Los días Me empezaron a hacer Cosas muy Muy feas Hubo un día En donde entre 8 o 10 Me agarraron Y me llevaron A una parte Sola del colegio Y me encerraron En una habitación Donde nadie llegaba La verdad fue Muy triste Es pasar Que he encerrado Casi 5 horas No estoy exagerando Pasé encerrado 5 horas En ese lugar Donde no había luz No había absolutamente nada Y tenías que saltarte Alguna seguridad Para poder llegar Porque era un lugar Abandonado Y lo peor de todo esto Es que el profesor El maestro De ese horario Sabía que yo estaba ahí Pero no hizo nada En otra ocasión Me sacaron A la salida del colegio Supuestamente Me iban a ir a perder A un lugar Para que yo me regresara solo Porque según años Yo no podía Regresar al colegio Y no sabía Qué ruta de autobuses O algo pasaba En mi colegio O en mi casa Créanme que para mí Todos los días Cuando iba de camino Al colegio Iba rogando en el camino Que el carro Se estrellara Explotara Que nos cayera un árbol Yo no quería llegar Las cosas poco a poco Se iban saliendo de control Recibía golpes Me golpearon muchas veces Me sacaron el aire De mi estómago Muchas veces Llegó un punto En donde los tutores Me llamaron Y me dicen No sé qué pasó Pero tú vas a reprobar el año Y en mi mente No sabe lo que pasó Me han insultado Me han golpeado Me han hecho de todo Y usted no sabe Qué es lo que pasó Ustedes lo han visto Ustedes han sido testigos E incluso ustedes Han sido partícipes de esto Llegué a un punto En donde un día Recuerdo muy bien Era una tarde Y empezaron a insultarme Empezaron a decirme Burgués Empezaron a decirme Princesita Les dije ¿Qué pasa contigo? Ya en serio Vamos a hablar frente a frente No era una pulga ¿Por qué me molestas tanto? ¿Por qué me tratan de esa manera? ¿Por qué me insultan? ¿Por qué me golpean? ¿Por qué me dicen cosas tan feas? Incluso insultan a mis padres ¿Por qué lo haces? Dímelo Y se quedaba nada más así ¿Por qué no me dices? ¿Qué traes contra mí? ¿Qué te hice? Y es como que No te voy a decir ¿Sabes qué? Me das lástima Lástima Porque seguramente Eres una persona muy triste Eres una persona vacía Una persona que el odio Que recibe en su casa Las frustraciones Que recibe en su casa Las viene a desahogar Con otras personas Yo soy triste Yo soy feliz Por eso te estoy diciendo ¿Qué te hice? No me supo responder Lo único que recuerdo Que pasó Es que me agarraron Entre los 60 a darme Lección 1 Dije Ok No aprendieron Hablando pacíficamente La segunda opción Que cualquier persona Entonces tomaría en cuenta Era la guerra Era ponerse al nivel de ellos Cosa que yo no hice Entonces Se juntó todo este problema Que iba a reprobar el año Que ellos me detestaban Entonces recuerdo muy bien La primera ocasión Que llegué a mi casa Que no me fue a recoger mi madre Entré al cuarto de mi mamá Y vi muchas pastillas Mi mamá en ese entonces Padecía De asma Y le recetaban los médicos Muchos medicamentos No les voy a mentir Me tomé alrededor De más de 100 pastillas Y dije Bueno A esperar A que me caiga el putazo Y me lleve la pelota A todo esto Era como una telenovela De Carla Estrada Pastilla Agua Lágrima A los 3-4 minutos Mi corazón comenzó A acelerarse Horrible Vine yo y dije Si me voy a morir Que me encuentren bien vestido Y sí Me fui a vestir muy bien Me arreglé Y me acosté Como la cañera En la cama En ese proceso De la taticardia Porque te da taticardia Empiezas a valorar tu vida Y de decir ¿Qué estoy haciendo? Pero mi interior decía Mañana va a ser la misma historia Vas a llegar Tu papá se va a dar cuenta Que reprobaste el año Pasaron 30 minutos Y dije Bueno Que ahora viene la pelona Y me lleva Mi papá ya va a venir Y si me encuentra así Con taticardia Me va a matar a putazos Y fue como que 40 minutos Y nada Y el corazón seguía Una hora Y mis ánimos Estaban elevados Yo empecé a ordenar mi cuarto Empecé a hacer limpieza En mi casa Empecé a poner música O sea que las mierdas En vez de matarme Me dieron más energía Y dije ¿Qué pasó? Pasaron los meses Pasaron los meses Y ya iba a llegar El mes final De clases Y yo ya estaba En serio Harto De tanta mierda Harto De tantos insultos Harto De tantas bromas estúpidas Harto De que sacaran A mi madre A mi padre A la familia Y me tenían harto Con esa maldita Fijación En calificaciones En récord En prestigio Que te dan las notas Dije Hoy si me muero Hoy me voy Dije No voy a tomar pastillas No soy tan estúpido De tomar pastillas Mucho menos colgarme ¿Qué va a decir la gente Que no me encuentre colgado Balanceando? No Me tomé unos jarabes Ricos Agarré muchos jarabes Y empecé A tomar otra vez Esa mierda Si me puso mal El corazón empezó A acelerar demasiado Me mareé Y dije Bueno le voy a dar Una ayuda a la pelona Me puse En la orilla De la cama Con mi cabeza Colgando Para poderme desangrar Porque yo Padecía de sinusitis aguda Y me desangraba Por cualquier cosa Y si comencé A desangrarme Creo que esta vez Si iba a morir Estaba llorando Recuerdo Todo lo que me habían hecho Todo lo que había vivido Con mis padres La decepción Que le podía Originar a mi padre Pero no pensaba En la decepción Más grande Que les iba A crear Quitándome la vida En eso Entró mi madre De sorpresa Y me encontró Colgando Dramático Yo le tuve que decir Mamá Tengo algo que decirte Reprobé El año Ella Se quedó Muda Obviamente Comprendía el miedo Que le generaba Porque mi padre Se iba a molestar Y me preguntó ¿Por qué lo reprobaste? Y yo le empecé A contar todo Recuerdo que mi padre Llegó en la noche Y le dice a mi madre Ciprito Tiene algo que decirte Mi padre Con ese carácter Y esa cara de Y tener a mi padre Frente a frente Y decirle Papá Reprobé el año Fue horrible La reacción de él Me sorprendió Él solamente Guardó silencio Y me miró De pie a cabeza Y yo dije ¿A qué horas Llueven los putazos? Y solamente me dijo ¿Por qué reprobaste Hace el año? Y empiezo como Magdalena Porque durante todo Este tiempo La gente me empezó A hacer bullying Me empezó a hacer eso Me escupía Me encerraban en los baños Me encerraban en todo Me ponían pelucas Y bailaba en fuego Llamas Paquiro ¿Por qué No me contaste Esa mierda Antes Cipro Y yo si me quedé callado Y dije ¿Qué pendejo fui Durante todo este tiempo? Yo también tuve la culpa En esto del bullying Yo también Fui protagonista Del bullying Primero Tienes que estar seguro De quién eres Si tú te quieres Tal cual eres ¿Qué importa Lo que los demás Piensen de ti? Segundo Importantísimo Tus padres Tienes que ir A contarle A tus papás Todo Tus papás Tienen la solución Tienes que ir A tus padres A contarle Todo No hagas Lo que yo hice Que me esperé Hasta el final Para decirles Por miedo A decepcionarlos No Nunca intentes Quitarte la vida No vale la pena Amigo Amiga Tú que estás Ahorita sufriendo De bullying Yo sé que algunas personas Van a decir Solo la gente Idiota Se intenta Quitar la vida Tú no puedes Decir eso Si no has vivido Lo que hemos vivido Nosotros Y aquí viene Lo mejor De todo esto Mijo ¿Por qué te digo Que sigas viviendo? Tú me vas a decir Es que lo que tú pasaste No es lo mismo Que yo estoy pasando Ahorita Yo me quiero morir En serio Ok Ok Espérate Mira lo que pasó Conmigo Yo intenté Quitarme la vida Dos veces Empecé a ponerme Metas Me hice tan fuerte Ellos me hicieron fuerte No es la forma Correcta De ser fuerte Una persona Pero yo aproveché Todo eso Y dije Yo no quiero ser Como ellos Y es lo bonito De este canal Es lo bonito De usar máscara ¿Qué creen? Ahí me escriben En Instagram Muchas personas Que me hicieron bullying Sí, tal vez ya te diste cuenta Quién soy yo Me felicitas Me agradeces por hacerte reír Me dices que soy lo máximo Pero hace unos cuantos años atrás Me golpeaste Me encerraste Me insultaste La vida da muchas vueltas Muchísimas vueltas El mundo es demasiado pequeño Y tú no sabes Cuando vas a necesitar De otra persona No soy un gran influenciador No soy un gran youtuber Pero por lo menos He logrado algo en mi país Y estoy logrando algo Fuera de mi país Y me ha costado muchísimo Y ha sido un escape A todo lo que yo sufrí En aquel año Y mira lo que está pasando Esa misma gente Que me insultaba Esa es la gente Que me admira Porque sí Me ponen ahí Y te admiro Y es como Ok Qué pequeño es el mundo Yo sé que este video No es de inspiración Pero por lo menos Te conté Qué es lo que pasó conmigo Qué es lo que intenté hacer Y cuál es la solución No arregles nada Con violencia No te quites la vida Cuéntale a tus padres Todo lo que está pasando Y siéntete seguro De lo que tú eres Espero que les haya servido Este pequeño video No seguí un guión Porque la verdad Todo fue fluyendo Y lo que les acabo de decir Se los digo de corazón Muchas gracias Y recuerda Tu vida es valiosa No seguí un guión No seguí un guión Gracias.